Bueno, fíjense ustedes, esto es una inversión que estamos haciendo, compañeros de los CLAP. Atención, con esto pueden hacer un videito, para que les quede la explicación. Atención los CLAP, ya vuelve el programa de los CLAP, con esto me despido. Estoy aprobando los recursos para la compra y distribución de 30.000 celulares inteligentes para dotar a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP de esta herramienta comunicacional, formativa y medio de pago electrónico. Avanzamos, los CLAP tienen que avanzar un paso hoy, un paso mañana, 10 pasos después, otro paso. Avanzar todos los días, los CLAP consolidarse como instancia productiva, como instancia solidaria, como poder comunal. Compañero Aristóbulo, los CLAP son poder comunal, poder popular. cumplir una tarea gigantesca, fundamental, de defensa de la patria. ¿Verdad? Entonces, voy a aprobar estos recursos. Y pido, por favor, por favor, pido que lo hagamos de la mejor manera. Que no se vayan a poner a pelear porque llegó el teléfono que no llegó, que se lo agarró no sé quién. Lo pido desde ya. Y ojalá este video lo reproduzcan en las redes sociales, que llega más rápido que por las televisoras. Lo pido, por favor. Los estados mayores del CLAP nacional. Los estados mayores regionales. Porque este es el sistema. Un teléfono codificado. Con toda la capacidad de acción. Y además con la tecnología china QR. Y además de ese teléfono, tú te puedes comunicar QR con todo el mundo. Si este paso sale bien, vamos a pensar en una oferta especial de teléfonos inteligentes para la familia de los CLAP. Que puede ser 2017, 2018, para que las 6 millones de familias tengan su tecnología de avanzada hecho en Betelka, en Venezuela, su teléfono móvil, celular, inteligente. Pero vamos a ver, evaluamos. Si sale bien, aceleramos el otro paso. ¿Verdad? Para que toda la familia venezolana, además de estar organizada en los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, esté con la mejor tecnología para que esté comunicada, compadre. Carnet de la patria. Teléfono. Lo que nos estamos poniendo es buchones, compadre. Pido todo el apoyo de los CLAP para que las cosas salgan bien. Y aquí procedo a probar. Gracias. Procedo a aprobar 1.386 millones de bolívares y 1.975.000 dólares para el plan especial de teléfonos inteligentes para la coordinación de los CLAP a nivel nacional. Aprobado. Aquí está, pues. Aprobado. Faltaba la firma de ustedes. Fuente. Fondem. O sea, presidente, cúmplase. Los CLAP, vamos entonces, todos los días un paso adelante. Los 30.000 celulares que lleguen. Y por esa vía, bueno, tenemos una metodología. Hay que montar equipos comunicacionales muy tecnológicos que con el celular del CLAP, bueno, ya ellos mismos se comuniquen con las 60 familias, con las 80, con las 100, con las 150. Y vamos estableciendo todo un mecanismo. Y si este paso sale bien, yo me comprometo con ustedes a impulsar un plan especial con Movilnet para que les llegue a la familia venezolana, a toda la familia, la más moderna tecnología hecha por Betelka de teléfonos celulares inteligentes y conectarnos todos para seguir avanzando en el proceso de organización del poder popular.